Hola gran colombianos, hoy estamos aquí en el sexto encuentro de Danza Árabe del Politécnico. ¿Qué se siente participar en este tipo de eventos? Es muy enriquecedor en la medida en la que podemos conocer todas las muestras que presentan las distintas universidades, entonces realmente es como encontrarnos en un espacio para compartir todo lo que hacemos a nivel individual. Tuvimos el auditorio Jaime Miquelso Nuribe lleno en su totalidad y tuvimos ocho grupos sensacionales, la Universidad Javeriana, la Universidad del Bosque, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad del Rosario, todos que siempre han dicho presente, que siempre nos han querido acompañar y hoy que ha sido un día pues maravilloso en este certamen. Muy gratificante que la universidad realmente le dé el espacio a los grupos representativos que tienen con las danzas, es un honor como Gran Colombiana poder mostrarle que tenemos los gran colombianos ante todas las universidades que nos están acompañando. Quiero agradecerles a todos por su participación acá en el sexto festival interuniversitario de danza árabe Bastiat. A todos los grupos, a medios, a bienestar, a comunicaciones, mil y mil gracias.